Compañeros y compañeras de Resistiendo con Aguante, bueno, primero mis felicitaciones por el segundo encuentro que van a realizar este sábado en el Instituto Patria. Creo que es importantísimo acá con nuestro compañero y nuestro símbolo, el pingüino, desde la Patagonia y sepan que para volver necesitamos que sigan haciendo ese maravilloso trabajo territorial que permite mantener unidos a los compañeras y las compañeras.